Para abordar este caso, la policía dispuso de un grupo especial de la seccional de investigación criminal en colaboración con el grupo de infancia y adolescencia, articulado con la Fiscalía General de la Nación. Este trabajo conjunto permitió obtener una orden judicial para la aprehensión del menor involucrado en el incidente. Tan pronto tuvimos conocimiento el 29 de febrero del lamentable hecho en el municipio de Yumbo, donde era menor de 16 años, se pierde la vida. Nosotros disponemos de un grupo especial de la seccional de investigación criminal con el grupo de infancia y adolescencia, articulado con la Fiscalía General de la Nación, que nos permitió recibir una orden judicial y a través de esa orden judicial realizar la aprehensión de este menor de 16 años. Por ser el consultor responsable del homicidio de esta menor, los delitos son homicidio agravado en concusión heterogénea con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Nosotros tan pronto tenemos conocimiento a través de análisis de cámaras de circuito cerrado, de testimonios de la misma comunidad donde lo estaban señalando él, nuestro grupo de infancia y adolescencia hace un trabajo de seguimiento que nos puede dar con la ubicación de este joven en su residencia. De ahí ya se inicia ese trabajo investigativo, esta persona presenta unas lesiones en los brazos, se encuentra a través de una licencia de registro de allanamiento, préndase con sangre al parecer de la menor y eso da con esta orden judicial. Decir que este joven acepta los cargos y es cobijado con medida de internamiento preventivo en centro de atención especializada, cae en el sector de Valle y Lilí. Continúa este proceso, esta audiencia, estamos esperando ya que un juez especializado ya pueda atender todas las diligencias que el fiscal va a presentar para poder así tomar las decisiones judiciales correspondientes. El coronel Oviedo Lamprea detalló que el seguimiento realizado por el grupo de infancia y adolescencia basado en el análisis de cámaras de circuito cerrado y testimonios de la comunidad, condujo a la ubicación del joven en su residencia.